No somos niños que vienen Sino todo lo contrario Cuando han visto un niño bueno Con un rifle en la mano La escuela no nos gustó Ni el trabajo de oficina El intento ya murió Queremos adrenalina Los niños somos de Dios La montaña patrocina Tenemos cinta de fresa La verdad que no lo creo Si nos ven con la cerveza El pano brinda con ellos Tenemos los aparatos Tenemos buen presupuesto Cuando somos, somos varios Somos los que debemos Los que te respetamos Y si no vamos por ellos Dormimos con la fechera Y el cuerdito por un lado Departamento de quejas Hace rato lo cerramos Atacamos como hormigas Y los hacemos pedazos Me cuatro con los menores Con los hijos del patrón Como están en chavalones Todo tranquilo señor Saludan con la mirada Cuando llevan mucha prisa Son gente y educadas Que luego no los dominan No se olvidan de su raza Y menos de quien los cuida Los finis andan muy fuerte Patrullando Culiacán Son puros plebes de beise Que se matan por Iván Están habiendo los caminos Con puro riz de alemán A que más pueblo de Chivo Que iglesias para rezar Cuando los ninis se mueren No es para felicitar Empezó a tirar la ore Y el cabón les dijo serio Este listo para son Sé que yo en el veinte los veo Los detalles por el radio Los explico en el camino Deben andar con cuidado El Iván así lo ha dicho Saben que nunca fallamos Somos como un reloj suizo Unos con la barba larga Y otros andan rasurados De cortes o limontana Se le mira a los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado ¡Eh! ¡Ay, te doble!